I don't think that the red pill is equivalent to male feminism, and I definitely don't see the red pill as anti woman. In fact, I believe that many of the understandings in that knowledge set can and do substantially benefit women in that they can enable women to have much more satisfying relationships with the men of their choosing. El sujeto que acaban de ver es un psicólogo que trata de aclarar que es la red pill. Tenía pensado ya este último mes en hacer este video prácticamente para aclarar de una vez por todas qué carajos es la red pill. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Juan López, soy psicólogo también, y creo que somos, con el que acaban de ver hace un rato, unos de los pocos psicólogos interesados en las temáticas de la red pill. Y bueno, he visto cierta necesidad de aclarar este tipo de cosas porque, bueno, ha habido muchas críticas con respecto a toda la comunidad y a varios creadores de contenido que les están tirando durísimo porque no saben definir o no saben qué es la red pill o no la representan, digamos, adecuadamente. Yo tampoco me considero que sea un red piller. La única etiqueta con la que me puedo, digamos, reconocer es la que puede salir en mi diploma. Y ya está. Para aquellos que aún no me conocen, sí, soy psicólogo, tengo algunos diplomados en habilidades sociales y eso es en lo que yo me enfoco realmente. Tengo 31 años y ya hace más de 10 años que estoy muy interesado, tengo un interés personal y particular y también profesional en lo que son las relaciones interpersonales y es por eso también mi interés en aportar a la comunidad de la red pill. Desde los orígenes de este canal había mencionado que la red pill es una metáfora y que con base en esa metáfora voy a construir todo este proyecto o construí todo este proyecto del canal de la escuela red pill que toma prácticamente esa metáfora de la película Matrix. Realmente la red pill tiene origen en la comunidad de MGTOW que esta comunidad ya tiene bastantes años, casi una década, un poco más, un poco menos, también tomándola como aquella metáfora que viene de aquella mítica escena de la película Matrix. Mientras que una pastilla ejemplifica lo que es la verdad y una verdad incómoda, otra pastilla ejemplifica lo que es una dulce mentira en la que muchas personas viven. Pero como esta metáfora la acuñan en el contexto de la manosfera pues le dan esa connotación para explicar realmente cómo suceden las dinámicas intersexuales y es por eso que tratan de explicar a la hipergamia, cómo funciona y todo este tipo de cosas. Más adelante en la historia, digamos de todo esto, red pill se separa de MGTOW como una comunidad comandada por Rolo Tomasi por el foro Sousuave que este es el foro de este último autor y que de hecho todos los blogs que él escribió conforman lo que es la primera entrega del hombre racional. También hace unos días el mismo Rolo Tomasi salió en su podcast a dar nuevamente o explicar qué es la red pill. Bueno, ahora entremos en materia. Teniendo en cuenta que funciona como una metáfora definida por la RAE y bueno, metáfora según el diccionario de la lengua española significa aplicación de una palabra o de una expresión o un objeto o un concepto al cual no denota literalmente con el fin de surgir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar comprensión. Esto por el lado de la metáfora mientras que cuando ya pasa de ser una metáfora a ser una perspectiva según el mismo diccionario se dice lo siguiente en la quinta definición que se le da en el diccionario quiere decir, perspectiva es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. También Rolo Tomasi la trata de definir como una praxeología pero desde lo personal y desde el análisis que pude hacer de todo esto a la red pill no le alcanza para hacer una praxeología como tal. Quizás llega a cumplir con ciertos postulados de la praxeología pero no llega a cumplir con todos y es por eso que no se la puede, digamos catalogar como una praxeología totalmente. Ahora bien, centrémonos en esto de la perspectiva. La definición que le da el psicólogo tiene que ver con esto y es la siguiente Red Pill es un conjunto de conocimientos y destrezas que facilitan la construcción de una visión ojo, una visión del mundo que pertenece al lugar de los hombres en la sociedad y en la dinámica intersexual y ésta desvía las narrativas sociales dominantes. Como lo acabas de oír tiene bastante relación con la perspectiva definida por la RAE. En este orden de ideas la píldora roja funciona como una nueva perspectiva. Te pongo un ejemplo muy básico. Cuando eres adolescente y de repente te empiezas a interesar por las mujeres y empiezas a querer indagar en cómo conseguir la atención o cómo conquistar a una chica normalmente se recurre a la primera fuente de información. Algunos recurrirán a los padres otros a la internet otros a libros bueno, etc. Lo que pasa normalmente con todo esto por lo general solamente en el ejemplo que voy a dar a continuación es que de repente un adolescente le empieza a preguntar a su madre convencido de que porque ella es una mujer va a entender a las mujeres o al 100% de la población mundial de las mujeres y eso es un grave error convencido por esto pues este chico del ejemplo le empieza a preguntar cómo debería conquistar a una chica. Ella, su madre sin ninguna mala intención evidentemente le va a decir por ejemplo conquístala siendo un caballero conquístala siendo respetuoso no la toques ni con el pétalo de una rosa llévale chocolates escríbele una carta escríbele una canción etcétera, etcétera. Y esto en la teoría psicoanalítica por ejemplo cuando hay una construcción de la personalidad o vamos a decir una construcción del yo los padres juegan un papel bastante importante en esa precisa construcción. Desde otra teoría del aprendizaje por ejemplo desde Vygotsky o de John Piaget quieren obviar o no confían mucho en la teoría psicoanalítica también son estos dos últimos autores que mencioné quienes afirman que el aprendizaje social es supremamente importante para la construcción de la personalidad. Las personas tendemos a imitar ciertos comportamientos y aprender cosas de las personas que nosotros creemos y que confiamos. Y todos estos consejos que esa madre del ejemplo le pueda dar al niño no es tan mal lo que pasa es la interpretación que se le da a eso. Cuando se lo toma bastante literal y llegas de la nada a una mujer a darle una carta por ejemplo o a cantarle una canción o a declarártele y te das cuenta que no funciona realmente así es cuando hay ese cambio de perspectiva por esa situación decepcionante por la expectativa que se tenía de ese resultado. Y con esto no quiero decir que no se deba ser romántico o que se deba pegarle a las mujeres nada que ver con eso o que se trate de llevarle la contraria a los consejos de la madre en el ejemplo puntual que acabo de poner. Si no que tal y como lo que has escuchado lo que la madre le ha dicho a este niño es lo que a ella le gustaría pero no lo que al 100% de las mujeres les gustaría. Y de repente decepcionado por todo esto consumes la píldora roja por así decir empiezas a saber cómo funcionan las dinámicas intergénero y realmente te sientes decepcionado y con rabia porque empiezas a interpretar que las mujeres son interesadas todas son hibristofílicas o que todas van a ser supremamente hipergamas hasta tal punto de convertirse en clasistas. Y entonces es ahí cuando también concuerdo con lo que dice el psicólogo que acabamos de ver o que vimos al principio de este video y es que es una píldora que se queda atragantada acá analógicamente o metafóricamente hablando que aún no terminas de consumir o que aún no terminas de bajar por el esófago que aún te mantiene enchufado a esa matrix. Muchos por allí dirán que también la solución a esto es empezar a consumir contenido estoico leer estoicismo y todo esto pero realmente lo lees o solamente te quedas con las frases que por ahí dicen o cuelgan o postean de Seneca o de Marco Aurelio. Realmente cuando empezamos a escuchar este tipo de discursos o cosas acerca de la red pill o acerca de cualquier cosa que te interese no solamente de la red pill te quedas con esa visión que es sesgada o que se pueda observar que es solamente un conocimiento desde una realidad subjetiva es decir una realidad el sujeto que te está dando a conocer lo que está diciendo frente a cámara está basado netamente en su experiencia entonces estamos presenciando a un sujeto que está hablándote de su experiencia pero no está abordando otros criterios para construir una realidad medianamente objetiva entonces cuando llegas a ese punto y empiezas a consumir contenido de este sujeto o de aquel sujeto empiezas a no sé tomártelo muy literal malinterpretarlo o mejor dicho interpretarlo a tu manera es cuando hay confusión en este tipo de cosas hay creadoras de contenido que por ejemplo te dicen que para ser un redpiller necesitas haberte acostado con un montón de mujeres estar casado pasar por una separación etcétera y esto es supremamente absurdo déjame decírtelo así cuando hay alguien que se hace llamar por ejemplo el único redpill de latinoamérica y esto la verdad es que le está haciendo algo contraproducente déjame explicarte por qué las etiquetas o el autoetiquetado son un sesgo cognitivo así te lo digo esto que te acabo de decir puede ser como una píldora roja quizás un poco difícil de tragar ¿por qué? porque el etiquetado y todo esto también viene de términos anglosajones a los gringos les encanta colocarle a todo etiquetas o si pueden simplificar la palabra lo más que puedan para ellos es mejor entonces es cuando ahí hay un error en la interpretación Lacan también habla bastante acerca de este tipo de cosas del significado y el significante y cuando la palabra no se interpreta muy bien entonces cuando caemos en ciertos sesgos cognitivos de etiquetado que si alfa que si beta que si chat que si Stacy que si blue pill que si redpiller cuando estás cayendo en eso te estás identificando en cierto grupo ¿vale? y la red pill no puede ser tres cosas es lo que te voy a decir que no puede ser la red pill primero que nada no puede ser una ideología segundo no puede ser un grupo radical tercero la red pill no puede ser antimujeres cuando me refiero a antimujeres no se trata de que empieces a odiar a las mujeres por ser lo que son es decir por tener una tendencia en selección sexual diferente a la de los hombres en general porque eso es inherente a ellas lo que sí y lo que yo mismo estaré en contra y lo que subo en este canal es dirigido para cierto grupo selecto de mujeres que están en un grupo radical en una corriente de pensamiento que no aporta nada a la sociedad y para cierto grupo de mujeres que piensan de una manera que tampoco aporta nada a la sociedad no contra todas las mujeres y mucho menos por ser mujeres y si estás pensando de esa manera nuevamente estás pasando por esa misma etapa llámese como sea red pill rage etapa de rabia o donde la píldora roja se ha quedado atascada en la garganta hágase de cuenta como un ibuprofeno de estas pastillas supremamente grandes que te recetan en medicina general y tú vas a tomarte una de estas y te queda acá ¿qué pasa cuando una pastilla literalmente una pastilla se queda acá en el esófago? bueno pues puede suceder un montón de cosas pero la más común es la acidez y esa sensación de que aún no has como que tragado bien bueno esto metafóricamente pasa con la red pill y entonces también estoy en bastante descontento y también en desacuerdo con aquellos creadores de contenido que van a promover ciertos comportamientos en donde te van a inducir a ser un narcisista o te van a inducir a ser un hombre que realmente no eres esto en otras palabras no es nada más que adoctrinamiento tal y como vimos al principio de este vídeo la red pill simplemente es una perspectiva puede ser de cada quien pero también tiene que cumplir con cierta objetividad donde podamos llegar a un cierto consenso también he visto y he sido espectador y he visto o he presenciado ciertos debates donde por ejemplo no hay ni siquiera un moderador y uno no deja hablar ni al otro y los argumentos que tienen son conjeturas o falaces ad hominem y realmente este debate supuestamente debate se llega a convertir en un espectáculo o en un circo y bueno esto ciertamente a la gente le llama la atención a la gente en un vídeo de Dross muy interesante que ya he mencionado en varios de mis vídeos que en la gente de Latinoamérica y también de Centroamérica y Norteamérica le interesa ver más contenido basura más contenido trivial más contenido donde haya drama mientras que por ejemplo en países asiáticos ellos están promoviendo más contenido educativo el contenido de por ejemplo aprendizaje es supremamente viral etc. entonces por ahí también te das una idea de qué contenido es el que consumes Seneca por ejemplo decía en una de sus cartas eres lo que le das a tu atención qué es lo que le estás dando a tu atención realmente contenido que por el cual puedas exprimir y aprender ciertas cosas o contenido que te incita más al odio que te quiere hacer formar parte de una secta o un grupo extremista o que te quiere llevar por un sendero de un camino de borrego sin pensamiento crítico alguno ya para finalizar la red pill cuando ya se termina digamos de tragar prácticamente estarías en un estado de armonía nuevamente también concuerdo con el psicólogo que acabamos de ver en la primera parte de este vídeo es decir entender por qué las dinámicas son así y no por qué cuando de alguna manera sientes que tomas tu propio camino y que más bien te centres en tomar las riendas de tu vida en trabajar ciertas áreas de la vida que te construirán como un ser humano y como un hombre y no formando parte de un círculo social o representando cierta etiqueta Escuela Red Pill realmente tiene ese objetivo traerte una verdad objetiva y lleva como nombre precisamente esa metáfora que es la red pill y que realmente quiere aportar a esta comunidad aportando diferentes perspectivas para conformar una perspectiva valga la redundancia mucho más objetiva mucho más nutrida que no solamente se agarren de una sola teoría o de lo que tenga que decir un solo creador de contenido en varios de mis vídeos he dejado bastantes fuentes pero también en este mismo orden de ideas les pido que no solamente se agarren de esas fuentes sino también los invito a investigar a estudiar por su cuenta a leer y una buena fuente de información no es Google como tal es Google académico o Google escolar como le quieran llamar ni siquiera ChatGPT a partir de ahí puedes construir una perspectiva propia pero también mucho más objetiva la misma perspectiva que te ayudará a pasar por completo esa píldora roja que está atascada y que a su vez te mantiene enchufado a la Matrix en la actualidad también vemos bastante confusión con lo que es la masculinidad y muchos hombres que realmente están muy poco en control de sus emociones y bueno con todo esto de las ideologías de género pues no los culpo y bueno eso es lo que realmente trato de ayudar a muchos hombres a aprender a ser resolutivos a controlar sus emociones a tener un mejor manejo de esas emociones precisamente con inteligencia emocional a ser más resilientes y todo aquel que ha estado en los talleres en los que ha asistido conmigo o los que han compartido mucho más allá de este canal conmigo saben que estoy muy en desacuerdo con las técnicas de manipulación que si bien nos sirven para entender ciertas cosas no es algo que yo recomiende y no digo esto para curarme en salud yo como tal sino porque realmente esto no funciona tal y como en el ejemplo que di hace un momento el chico buscando una fórmula para gustarle a esa chica que le gusta del colegio le pide el consejo a su madre pero este consejo realmente gira en torno precisamente a conseguir un fin ese fin cuál es la mujer entonces cuando realmente entras a este tipo de cosas y manipulaciones o seducción o llámalo como quieras te está anudando a un fin ese mismo fin es precisamente como ya dije una mujer entonces cuando se deposita mucha esperanza o mucha o se tiene mucha expectativa al conseguir un fin que realmente no controlas tú no decides realmente si va a ser tuyo es ahí cuando tenemos un problema de base y es que estás despojado de ti mismo no hay un autoconocimiento y estás apuestando todo a algo que realmente no controlas al final terminas frustrado vuelves a adiar a las mujeres porque son mujeres tomas la red pill y bueno se desencadena todo un ciclo donde se ha tergiversado realmente todo esto he presenciado también ciertas cosas que por ejemplo en la red pill son suaves literalmente hay otros creadores de contenido que le tiran bastante hate o crítica a la red pill pero si se dieran cuenta que hay otras comunidades por ejemplo black pillers incels o representantes que no le dan una buena representación valga la redundancia al MGTOW realmente se escandalizarían ya ha tocado este tema del MGTOW y para finalizar tomar tu propio camino quiere decir tomar tu propio camino precisamente y no seguir una corriente de pensamiento o pertenecer a un grupo selecto que se haga llamar MGTOW no tiene sentido si te pones a pensar un poco en lo que está realmente pasando con todo esto últimamente con lo del MGTOW y precisamente seguir tu propio camino es seguir tu vida sin complicación alguna y hacer con tu vida lo que tú quieras hacer sin temor a la crítica porque hay muchos por ahí que te dicen es que eres un mangina o eres lo que sea te etiquetan lo mismo vuelves a caer en un sesgo cognitivo un círculo vicioso como tal donde para tu salud mental no es nada bueno de hecho forma un comportamiento neurótico es decir que actúas bajo el que dirán porque otros lo dicen así y no estás realmente siguiendo tu propio camino estás siguiendo el camino de otras personas a eso le llamas red pill esta es una reflexión que quería hacer hace ya tiempo la verdad no se me había dado el espacio también porque estaba remodelando todo esto de el estudio y bueno y también porque he tenido consultas y he tenido que llevar o liderar otros proyectos que también en los que estoy inmiscuido y bueno también he tenido un par de ideas como por ejemplo formar una comunidad en Discord donde podríamos charlar de este tipo de cosas hacer una mentoría semanal hacer una consultoría semanal si les gusta la idea y la quieren apoyar pues déjenmelo saber en los comentarios también si les gustaría la idea de que suba este tipo de contenido a un canal nuevo o secundario que sea solamente de podcast para aquellos que utilizan YouTube Music y solamente quieren escuchar el contenido y no ver todo el tiempo mi cara y bueno ya está si quieren eso que suceda así hágamelo saber y bueno subimos este tipo de contenido a otro canal distinto que sea netamente de podcast mi podcast va a seguir el proyecto para aquellos que me preguntan si debo todavía la temporada que viene realmente he estado bastante ocupado pero no tengan ni la menor duda de que ese proyecto va a continuar y va a seguir bueno traeré a ciertos invitados y también pretendo aportar un poco más allá de mi conocimiento de mi experiencia sino también con el estudio que he tenido la formación que he tenido y por supuesto con las fuentes teóricas que pueda investigar no tengan la menor duda que iré dejando en cada vídeo de lo que estaré subiendo más adelante si te gusta este contenido si te gusta este canal te invito a que te suscribas le des like actives la campanita y bueno esta comunidad de la escuela Red Pill es una comunidad maravillosa siempre que hemos tenido lives siempre se han dirigido a mí con respeto no ha habido ni un comentario de hateo al menos en los lives y eso lo valoro mucho la verdad es que voy a seguir entregando todo mi aporte a lo que pueda hacer voy a seguir creando contenido realmente es algo que yo disfruto mucho y así como es una comunidad tranquila es una comunidad que realmente está siendo un poco más objetiva así mismo no tengo temor de perder suscriptores porque supuestamente no les va o no les cae bien este baldado de agua fría que les acabo de mencionar durante todo este vídeo ya que si quieren que promueva el narcisismo o si quieren que promueva conductas de mierda esto no va a ocurrir aquí comunidad de la escuela redpill es una comunidad de hombres bastante respetuosos y hombres íntegros y a su vez no queremos hombres que vengan a inquietar esa tranquilidad de la comunidad y con esto quiero decir nuevamente volviendo a la temática de los debates no se llega a un consenso realmente se están midiendo la polla en quien tiene la razón y quien no la tiene pero un debate es para eso para llegar a un consenso final unas conclusiones finales en donde si bien se han tenido posturas contrarias se ha llegado a unas ciertas conclusiones donde hay un consenso y podamos aprender todos y aporten realmente a la comunidad de la manosfera o a los hombres en general gracias por ver este vídeo te dejo también un par de vídeos bien relacionados con el tema que acabo de hablar nos vemos en una próxima ocasión cambio y corto como siempre i'm never gonna dance again cause guilty feet have got nowhere